...4, pero venía muy atrasada la carne. ¿Vos decís? Sí, los especialistas en la materia vienen insistiendo que la carne es uno de los productos, no tanto quizás como la nafta, por ejemplo, que está recontratrasada, pero la carne había tenido atrasos, después aumentó un poco, pero de la escala inflacionaria se volvió a quedar, y ahora por eso muchos dicen, ojo, porque la carne venía tomando un millón. De hecho hay quienes te decían, con esta devolución, la supuesta devolución del IVA, que en realidad no es devolución del IVA, pero si vas a la carnicería y tenés plata, compras y frizas. Claro, hay que estoquearse, así como en otros países ahorran en lingotes de oro, nosotros tendríamos que ahorrar en... En carne, por ejemplo, si está barata, porque encima ahora, si vas a carnicería que está bien inscripta y pagás con débito, te devuelven el 20%. ¿4.340 el kilo de asado? Yo pregunto porque, no sé, hace años que no compro. Sí, sí, es el número... Si vas a tu carnicería quizás no están esos valores, pero sí es claramente el margen que se está manejando ahora, un aumento del kilo de asado, que igualmente para muchas familias se volvió también inviable, por más que esto decimos que está barato en comparación con otros precios, como subió todo tanto, se volvió inviable esto del asado prometido en campaña. ¿Sabés que hablaba con un taxista en Santiago del Estero que me decía que lo que más extrañaba era comer carne? Mirá. Tremendo. Alguien que, bueno, como vos decías, había votado a Alberto Fernández y ahora votaba a Milay. Está Pablo Corzo desde una carnicería. Es un buen momento para hacerse vegano, antes de esta nota. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Guada? Te va a matar el dueño. ¿Me está escuchando? Sí, no, Santiago te está escuchando, está conectado. Amén de que Guada sea vegana, nos mantenemos. Somos argentinos y fieles, nos mantenemos. Sí, sí, no quiero ir contra tu negocio. No, por favor. Estoy con vos, Pablo. Estoy con vos. El asadito el fin de semana no se negocia nunca, Guada, por favor. No, pero si pueden hacer verduras, verduras a la parrilla, no sabés qué ricas que son. Exacto. Tiene verduras. Bien, bueno. Muy bien. Yo me quedo con un buen chorro y una buena morcilla y un buen asado vacío. Bueno, lo anticipaba, ¿no? 10% de aumento por ahora en el mercado de Hacienda de Cañuelas, no más en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia, que irremediablemente va a tener su impacto, su correlato en los próximos días en la carnicería de Santiago, pero en las carnicerías de todo el país. Estamos en Belgrano. Esos precios que anticipaban. Y te sumo un datito, Guada, Gaby. Estamos viendo un contexto de sequía en el campo que también tiene una consecuencia en las carnicerías. Están liquidando stock de Hacienda de hembras, lo que significa biológicamente, naturalmente, que va a haber menos ganado para reproducirse en los próximos meses. Consecuencia, 20 a 24, aumentos de precios. Ya está Santiago conectado para conversar con ustedes para reconfirmar 10% de aumento, pero que todavía no llegó a las carnicerías. Nosotros puntualmente no lo trasladamos a los precios, pero sí, en lo que va de este mes, ya aumentó 10% en canuela el kilo de carne. ¿Y cómo se hace para contener el precio frente al vecino? Estamos en Belgrano, pero ¿alguna pérdida? ¿Ustedes compensan ese aumento? Nosotros, por suerte, somos una carnicería por ahí no tan popular, de precios no populares. Tratamos, sí, obviamente, de ir conteniendo un poco los precios, pero bueno, vamos trasladando a medida que necesitamos, a medida que la operación lo indica, lo tratamos de que no, de no ser tan antipáticos y esperar un poquito, porque en lo que va de los últimos 3 meses, agosto, por ejemplo, la carne aumentó 40%, en septiembre aumentó un 5%, y bueno, en lo que va ahora de este mes, un 10%. Te escucha Guadalupe Vázquez, a Visibla, que están del otro lado. ¿Cómo te va, Guadalupe? Buen día. ¿Qué tal, Santiago? A mí me gusta la carne, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, por un tema de proteccionismo animal, me hice vegana, ¿hay cortes que la gente haya dejado de consumir? Mirá, nosotros puntualmente no tenemos cortes que se hayan dejado de vender o que hayan cambiado de corte. Lo que sí ha pasado es que se está consumiendo menos kilos de carne por persona. Digo, nosotros ya tenemos 5 años abiertos en este lugar, y por suerte el promedio de gente que viene, la cantidad de tickets de venta no ha bajado. Lo que sí ha bajado es la cantidad de kilos que comen esos tickets, ¿no? O esas personas que vienen a comprar. ¿En cuánto está el ticket promedio? Y, mirá, nosotros está... Es una carnicería por ahí no tan común, digo. Nosotros vendemos todo tipo de embutidos, quesos, chacinados. Es más, en verano vendemos vegetales, siempre tratamos de que sean orgánicos, sustentables y demás, pero nosotros tenemos un ticket promedio de entre 9 y 10 mil pesos aproximadamente. Y estás en un barrio de clase media, clase media alta. Sí, te diría que clase media alta. Hoy por hoy, exacto. Como fueron los movimientos sociales, ya clase media alta. Y así todo, Santiago, buenas tardes. Así todo, en un sector de clase media alta, ¿notás esta diferencia de cambiar las costumbres de compra? Yo creo que sí, que nada, van variando. Seguramente comerán un poco más de... En verdad, ha subido tanto todo que el argentino de por sí nunca baja el consumo de carne. Por ahí se va a otra carne, y justo le decía hoy a Pablo eso, que también el cerdo ha subido 40%, también el pollo ha subido 30%. Y el argentino, la carne es cultural. Hay un tema de... Sí, claro. Para nosotros las verduras son guarnición, ¿no? No es lo mismo comer un pollo al horno que comer un asado. O sea, no va a ser nunca lo mismo. De carne somos, digo. Es así. Yo no creo que eso cambie. Lo que sí va a pasar es que va a bajar un poco la cantidad de consumo de proteína, y bueno, comerán más cereales, comerán más pastas, más harinas. Sí, o proteína vegetal. Porque también hay una verdura... Exacto, proteína vegetal o fibra vegetal, así es. ¿Vos ves casos como hemos visto un caso dramático de un jubilado que estaba comprando 100 gramos, un bife de 100 gramos de carne, y decía que eso era lo que él podía consumir por semana? Sí, a mí esas cosas en particular me recontra conmueven, trato de alejarme lo más que pueda de la televisión, pero bueno, me pasa acá, en este lugar, la cantidad de gente que viene a pedir comida, lo que sea, y uno que no tiene, que por suerte está en el otro lado de esta vereda, a mí o a mucha gente lo conmueve, ¿no? Tratamos de dar algo, de ayudar en lo que se pueda. Pero no está en nosotros, imagínate que esto nosotros no lo podemos cambiar. ¿Qué pasa, Santiago, con el tema este de las compras con débitos y la devolución del IVA, el compre sin IVA, que le llama el gobierno? Yo no sé todavía eso, cómo se va a implementar. Es como te digo, por ahí mis clientes, más allá que una vez que esté en la calle esta nueva operativa, lo van a empezar a solicitar, lo van a pedir, pero no me ha pasado en particular. No sé cómo va a ser. En verdad, estas cosas que pasan en Argentina, que lo anuncian por un lado, pero tarda un montón en ejecutarse, nadie sabe cómo es, el banco no sabe. Pero, ¿notaste más gente comprando con débito, por ejemplo, en la última semana? En los últimos, no, ya te diría, en el último año, el consumo, te diría que nosotros estamos casi en un 80% con tarjeta. ¿De crédito? Total. ¿O de débito? De crédito, sí, cualquier medio de pago. No lo tenemos, yo no lo tengo diferenciado entre crédito y débito. Por eso, porque la devolución es con débito, por eso la duda, la pregunta. No, por eso te digo, no lo sé, porque creo que salía esta semana o salió en los últimos días y no lo he hablado todavía. Esa parte tendría que consultarlo más con la administración. Bien, Santiago. Entonces, por lo que mencionaba también Pablo Corzo, esta situación se va a mantener, independientemente de lo que haga el gobierno, sigue emitiendo, no sigue emitiendo, la situación con la carne va a seguir el precio aumentando, porque también hay un tema, un cuello de botella por la cantidad de hembras que hay. Sí, yo creo que sí, todavía, es feo decirlo, pero la carne en líneas generales, dentro de lo que es alimento, es lo que menos aumento tuvo. Pero bueno, ¿cómo se lo explicás al consumidor? ¿Cómo se lo explicás al consumidor que le sube absolutamente todo, todo el tiempo? Entonces, desde nuestro lado, nada, en lo que se puede, tratamos de no trasladarlo automáticamente, de ir viendo, viendo. El mes pasado se estancó el precio, llegó a su piso y ahora, bueno, con todas estas cosas que repercuten al otro día, el mercado, le decía, nosotros subió 5% ayer, 40 pesos más el kilo de carne del animal. Nosotros compramos los animales en canuela o en consinatarios y mandamos a faenar, tenemos como un ciclo un poco más largo que la carnicería habitual. Bien, bueno, Santiago, muchísimas gracias. Un placer, un placer. Te saludo, a pesar de ser carnicero. Cómo no, vale. Sí, sos bienvenida de todas maneras. Voy a ir en el verano a comprar verduras. Podés venir a comprar los tomates nuestros de acá, que son increíbles. Ah, bien, buen dato, buen dato. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, ¿querés sumar algo más? Sí, bueno, hacíamos la referencia, ¿no? Del asado, 4.340, vacío, 5.300. Y el pollo, que es una alternativa, a pesar de que Santiago nos explicaba que quizás cuando uno el pollo lo pone en la parrilla se vea reducido, quizás no compensa tanto. Lo tenemos a 1.730 pesos. La variedad, ¿no? Tenemos carne vacuna y también carne de pollo en este caso. Y el cerdo, que también es otra alternativa. Pero los aumentos fueron casi todos los mismos. En proteína, en general, lo que bajó un poquito menos es el pollo, que creo que es un 10% menos del 45, 50, que aumentó desde agosto la carne. Santiago, muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Hasta siempre. Gracias a ustedes. Bien, otro de los temas del día tiene que ver con esta guerra de poderes. El poder ejecutivo contra el poder judicial. Estoy hablando de...